Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el nuevo pack opening, ¿vale? Hemos hecho unos cuantos veces para tener un pack opening siempre que salen cositas, pues intento traer cosas Pero esta vez no estamos solos, tenemos un invitado especial Y tenemos a Hitamori ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa? Y tenemos además de estos 13 sobres, tengo 4 en otra cuenta, ¿vale? Que esos cuantos sí son de 25, 35 y 50 Y ese es el equipazo que tenemos por ahí Vamos a abrir los sobresitos y se toca algo, que empacó pequeños risas y tal ¿Tú esperas con un caminante o no? Alguno, aunque sea uno, ¿no? Es que los sobresores de ella Vale, ya está, por fin, sobre Aroyumbo ¿Caminante? ¿Tu internet es así? ¿Y mi internet? ¿Pero ella qué pasa, tío? Que no entiendo qué pasa con la última tele, a po y su puta... Estoy listando, estoy listando, mucho Porque se están metiendo los caminantes Te lo han quitado, ahí está Venga, abre tu el set de 15.000 Ok Otro hermano No, 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 no Venga, con sobres de 15.000 No caminas, tío Otro de estos toques son... A ver, 25, 45, 25, vale Vamos a abrir este sobres, lo único ¿Qué? ¿Qué tiene que ser el capo? ¿Qué hago el sobres? No, 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 no. Vale, ya estás, a ver ya... No, camina, tío Ahora, venga, venga, vamos, vamos, vamos No, 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 no juego nada, ¿no? Hombre, para eso ya es Juan Dí Porque ahí está Comen, ahí, allá, allá, allá Comen a dos de los muertos ¡Caminate, miren! Mentira Tío de puta, eso no me lo da a mi cámara Tío, me asusta de todo Eso no me lo da a mi cámara, hombre Es que estabas esperando para acá a la hora, tú Yo iba a ser tío Pedro Mira, ahora va mejor, ¿vergao? Y yo, ¿para qué va a ser tío Pedro? Que te ha dado mucho, hombre, venga, pobre No, 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 no estoy aquí Qué guay, ¿eh? Un pobrecito, un pobrecito Vivo un prato, vivo un prato Vivo un prato Bueno, ya está, ya está hecho ya caliente ¡Caliente, caliente, venga, vamos! ¡Ah! Ah, puede ser una bomba ¡Ah! ¡Nardo! ¿Qué es transferible? El Monaco está rayado Están en el nuevo equipo en el Monaco ¡Uh! ¡Va abierto el caminante! Es que era un bajillo, pisas Tanto bajillo que estoy yo ¡Va abierto la boca! ¡Joder! Cuando salen las letras Y ni un paquete Cuando salen las letras Te he hecho la hora que quede Y ya hacía esa sin lilas Me como al... A ver Bueno, hay sobrecito, ¿no? Ahí está ahí, ya Ya va bajando Cuatro... Pero tenemos cuatro otros más ¿En serio? Veinticinco, veinticinco, treinticinco, cincuenta... ¡Mira! Ya no me ha tocado en rosa Y los altaitos Podemos decir que no ha tocado en rosa Venga, venga, pobre único Dos de cuarenta y cinco Y dos de cincuenta y cinco Una polla como un gitano Un panelito, un bandido, una cosita Venga, ya, ya, me da, me quiero un bajillo Te voy a hacer tío, Pedro, ahora, pisas A mí me lo llevo ahí Le darte la boca ya, hombre Venga ya, mi tío, Pedro, de su puesto Sobre de cincuenta y cinco mil, por favor Vale diez euros y diez euros O sea, son veinte euros este sobre Diez euros para la ruleta Un bandido Un bandido Un es Fabinho Bueno, Ale, tomé de ochenta y cinqu Un Fabinho es portero Y Fabinho es caminante y ¿Qué vas a tocar Fabinho? Y yo... Y este fue eso Uuuu Si jointais la portada va aquí Por favor, no es mucho un braziner Teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ahí esta Ahí tenemos los sobres Empieza viniendo tú Ojo que te han regalado 5 Vuelve A ver ahora tú Venga, venga, mire lo que te vas a hacer Toma Toma Y vamo'no Este es igual que va a dar el oro PREMIUM Venga ya tío Te voy a dedicar con mucho cariño Se que es ese hijo Se que es ese Tu muerto No lo vamos a ver porque Es donde mira Ojo 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 Sobre de 50.000 Sobre para despedir el video No, son 12 huevos Venga vamos He visto ya morado de reflejo He visto que es morado Morado 1 2 3 Hay 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Que dan 3 1 Godin 90 Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento No estoy perdoniendo Espérate Espérate Tenemos que haber ante ya 1 o 2 quedan seguro Quedan 2 Supuestamente 1, 1, 1 Cada 1 No, 12 Se han dicho 3 Lo has dado y hace Godin Cuéntame atrás Es que hay que irte y yo Aquí tío No, no, que ahí te estábamos Y yo vamos a ver No, 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 no No lo voy a bajar 1 2 Y yo que hay otro más aquí Si yo quiero Y yo que Queda uno 100% que queda uno Vale, puede ser un nif de mierda Está delante Igual Pisa Lo comina Lo comina Lo comina 990 Un uruguayo 56.000 maneras Bueno, no está mal Así que nada Si queréis Si queréis más sobres De estos así Random Pues Pues dejad vuestro Me gusta Suscribid al canal Y nada Nos vemos Dale like Señores Dale mucho like Nos vemos Chau